Bueno, listo, ya estamos armando nuestro patrón para hacer una piñata de arcoiris con nubes y vamos a recortar después y traspasarlo al cartón, dos siluetas iguales con una tira de cartón ancha ya sea de 15 a 20 a 25 centímetros, el ancho que tú desees Listo, ya tenemos nuestras tiras de cartón cortadas Entonces, lo que yo quiero hacer es de la siguiente forma A estas, a las nubes, le vamos a poner una tira de cartón ancha de 24 centímetros, ¿ok? En todo el contorno Y a nuestro centro, que es el arcoiris, le vamos a poner 14 centímetros Vamos a armar por separado la nube y vamos a armar por separado lo que es el centro de nuestro arcoiris Porque dos medidas diferentes en la tira de cartón Porque esta va a ser la nube puesta así 24 centímetros Entonces, digamos que esta es la primera pieza y esto va a ser nuestro ancho Entonces, esta pieza yo la voy a montar, se cayó, así Entonces, este sería el ancho, miren Miren, entonces esto va a ser nuestro grueso ¿Por qué lo hago por separado? Porque si yo lo hago junto, entonces tendría que hacer diferente el estilo de corte Para que esta pieza me quede sobresalida Si se puede hacer, se puede hacer toda la silueta completa de nube y arcoiris Y tú, si tú quieres, solo le pones esta pieza Con una tira de cartón sobre las nubes Y ya tienes un efecto de relieve en la nube Pero tendría que gastar más cartón Y en este caso, pues, lo que quiero es economizar el cartón Y haríamos con pega de nube Pegado de nube para que ese efecto quede bien y no se mire cuadrado Procedemos a armar Bueno, se arma normal, tradicional Con cinta, la cinta con tape Vas pegando en todo el contorno Ya le mostramos Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos a proceder a ponerle la cinta a nuestra silueta Yo soy ayudante de piñatas, guía, venecer y más Bueno, procedemos La pegamos con tape A ver, este... A ver, este... Le mostramos la tape Para pegar, para poder pegar esta parte con esta Aquí quebramos el cartón para hacer la parte que es metidita Si se nos levanta, le volvemos a... Pegamos Vamos Estamos quebrando el cartón Aplastamos Ya quebramos el cartón para poder hacer la parte metida Y procedemos a seguir pegando Y así nos va a quedar Cuando lo hagamos en todo el cartón Y en toda la otra figura Pegamos la parte metida Ya que esté toda la cosa trabajada La figura trabajada Le pegamos la otra cara Y la cuerda ¿Cómo se llama usted asistente? Yo me llamo Linda Vigail Thompson Huerta Y también tengo un canal que es Linda Thompson Y mucho más O me busca próximamente en Piñatas Adorables Bueno, listo Solo le pusimos la cuerda alrededor La sacamos En las dos vueltas la subimos Y la sacamos por acá Miren Así que ya está Y termina así Con su cuerda Así queda lo que ya la estructura Se nota la división La forré de puratei Porque es una piñata que No le voy a hacer esto Mucho empapelado Si se fijan Hay una división Como si fuese Algo en relieve Pero simplemente Fue montada ¿Ok? Se puede observar Bueno, listo Procedemos Lo que es empapelar Solo por los bordes Porque Ya le pusimos cinta Entonces Cada parte Vamos a empapelar Con blanco Para ir señando Y aprovechar esta brisa Qué bonito que pega Miren cómo se mueven Las plantas Ay, qué bonito Entonces Sigamos pues Yo trabajo al aire libre Vamos a comenzar A borrar Empapelar A veces Para poner cuatro capas Lo que hago Es que doblo Mi papel a la mitad Y pego por mis bordes ¿Ok? Y solo voy a acomodar Entonces Eso lo vamos a hacer Por todos los bordes Y para simular Este efecto Como en relieve Como están Les saluda De piñatas Y manualidades Y hoy les traigo Esta técnica Que tenía tiempo Que no la he mostrado Porque nunca La he trabajado Esto le llaman Para hacer confetis Que son esos Que se le echan A las piñatas Para cuando la reviente Caigan Y ya, ya Que miren Ya después Solo la voy Despegando Ok Bueno Como se hacen Los confetis O También le llaman Técnica Para hacer Pegado de azúcar No lo había hecho Primera vez que lo hago Aclaro ¿Verdad? Y lo hago de esta forma Porque no tengo Material De sobrante Si tuviera un sobrante Lógico que comienzo Y lo voy a A picar Hasta que estén Chiquititos Pero no tengo Material sobrante Voy a comenzar A trabajar Es la primera vez Que lo hago Y repito Pero se hace De esta forma Si fuese De un papel sobrante Lo que tú haces Igual Lo picas Hasta que te quede Lo más chiquito Posible Yo lo hago De esta manera Y después Voy a proceder A pegarlo En mi piñata Pero necesito Tener Bastantito Y irla Despegando Entonces Esta es Técnica Básica Para hacer Los confetis O Técnica De Azúcar Así que Miren Este poquitito Que llevo Solo lo Comienzo a despegar Miren Disculpen Mis manos Estaba pintando Y Así Queda La forma De alborotarlo Es Llenando De aire La bolsa Lo vas Acluyendo Miren Que bonito Para que Se vayan Despegando Miren O divididito Esa otra forma También De irlos Separando De a poco Proceder a vestir Esta piñata Vamos a hacer Con técnica De nube Las nubes Con técnica De nube Y en la parte Del arco iris Con técnica De confite O técnica De azúcar Entonces Hay muchas formas De hacerlos Pero Dos que hago Y se utiliza Sería La misma tira Del diseño Echarle la goma Y tirarle El papel picado Sobre ella Para después Solo Pegarlo Sobre nuestra piñata O Así como Acabo de hacer También Le dibujé La línea Ahora Lo que voy a hacer Es Llenar De resistol Y ir poniendo Sobre ella Esto El papel picado Para hacer La técnica De azúcar En cada uno De los lados Con respectivo Color Así que Vamos a probar Esa técnica Bueno Procedemos A pegar Nuestro papel Ya lo tenemos Pregnamente Arrugadito Para que Después lo peguemos Así Y asá Y aquí Hacerlo Lo que es La técnica De azúcar O con confeto Yo solo pego Goma Por los bordes Para más rápido Si no tienes Goma O pistola Entonces lo que Puedes aplicar Es Esto Ya sea Pegamento blanco O engrudo O silicón líquido Y así va quedando Procedemos Con lo que es El pegado Nube A las nubes Con un colorcito Manchado Blanco Con Con tinta Celeste Para darle ese efecto De De matizado Y así Nos vamos Trabajando Una tira Arrugadita Y eso lo vamos Pegando Donde deseamos Y Yo lo voy pegando No importa Que tanto El orden Pero si lo voy poniendo Circular Para ir cerrando Mis espacios Aquí Y así Se vaya Quedando Y así Nos va a quedar Este efecto De Pegado De nube Pueden verlo Ambos lados Con las dos Y así Lo vamos a hacer En la parte trasera Con esos tonos Bueno Listo Estamos con La técnica Nube De azúcar Consiste en Los papelitos Estilo Confite Llenamos El área Con goma La cinta Donde va a ser Puesta Esto Cada color Miren Bien apretadito Lo voy poniendo Ahí Lo dejo Reposar Calculen Calculen Que cuando Vayan A Poner Su goma No se salga Del límite De donde Ustedes Están Trabajando Ok Así vamos Poco a poco Cada color Lo que resta O lo restante De confite O papel picado Como le llaman En la técnica De azúcar Lo voy a Reciclar O lo introduzco La misma piñata Y así va Como si fuese Sorpresa Presento ya Mi piñata De lluvia De amor O de nube Con arcoiris Efecto Nube En las nubes Plisado A los lados Y sobre El arcoiris Técnica De confite O técnica De azúcar Espero les guste Pueden verla Detalles Con foamy Y los ojitos